Los adorables gnomos de jardín Nomeo y Julieta contratan a un conocido detective, a Sherlock Gnomes, para intentar descubrir quién está detrás de las desapariciones de decoraciones del jardín. Sherlock Gnomes se trata de un spin-off de la película Nomeo y Julieta. Además, es la vuelta de Johnny Depp, siendo la primera película de animación que hace desde Rango en 2011. La película sobre estos simpáticos gnomos es en un formato de pantalla ancha, es decir, a diferencia del anterior que fue en un formato tradicional. La película ha sido dirigida por John Stevenson, director de Kung Fu Panda. En el reparto original, los personajes cuentan con las voces de James McVoy, Emily Blunt, Maggie Smith, Michael Caine y Johnny Depp, entre otros.